Voy a repetir lo de esta parte, lo vamos a hacer bastante rápido, porque dije no, estoy grabando, nos vamos a rectángulo, y por dentro, y bueno, ya me quedaron aquí los, pero ese era el valor del ejercicio anterior, aquí lo que voy a hacer es, voy a trazarlo directamente con esto, de rectángulo, y ya, recuerden que para bloquear la imagen que está aquí, está calculada en Phrase All, la seleccionas, de verdad es Object Properties, y quitas esto que siempre está por defecto, Show Process y Process, y Phrase, si no lo hago, si me le ponga Phrase, pues no voy a ver nada. Selecciono, y control B, está calculada en Phrase All, botón derecho, Object Properties, quito esta opción, ok, ahora sí, botón derecho, eh, Phrase Selection, y déjenme aquí, mi rectángulo no se ve casi porque es black por el fondo, pero, aquí lo tengo, me voy a Modify, y aquí habíamos cambiado a, eh, 1250 milímetros, si quieran, 580, ok, luego, eh, por varios, eh, si me acerco aquí, ok, tomo cerrado este, eh, y aquí, quit, esto tenés hermoso, perfecto, ok, aquí vamos a hacer, es, este, eh, DPS, a ver, un presidente, y el Turness Radius vamos a acercarse aquí, Vamos a ponerle 35 Ok, ahí está bien Y ahora el grosor Me voy aquí en Modifier Blitz Presiono la tecla E Hasta que aparece el True Y el grosor de esto Lo determinamos Dando clic en esta opción Presionando la tecla E Rotando esto 90 grados Bueno, aquí ya tengo el valor Pero debería de estar esto El 0 R1 Le voy a poner Ah, ya está Aquí está Y ahora voy a poner la W, cambio esto Lo voy a hacer Estar aquí Tirándolo esto Bueno, aquí en realidad Si quisiera ponerle valores negativos Que eran 127 Alte X Se hace transparente esto Ahí, son 125 milímetros Pero no lo quiero negativo No pasa nada Pero lo pone aquí en frente Y parte X Ya lo dejo así Bien, entonces Ya tengo estos valores Puedo apretar la tecla E de rotar Y aquí en Lo que se puede hacer Y lo que se puede hacer Y lo que se puede hacer Y vamos a ponerle ahora los materiales a esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero toco el objeto, le voy a dar botón derecho aquí, hasta arriba donde está el objeto, le voy a poner colapsar todo. Ese es como el control E en Photoshop, que era como un Platinum Mesh, bueno aquí va a pegar todas las cartas, aquí le decimos que sí, y lo tiene en realidad un editable Mesh, que es la que me he preparado por defecto criminal, le vamos a dar botón derecho aquí y le vamos a poner editable folio. Aunque en realidad pues ya no vamos a modelar nada de esto, le vamos a poner tal cual los elementos como están aquí. lo que voy a colocar aquí, voy a cambiar ese color que tiene aquí, alguno de los que están en esto, le voy a poner este de aquí, que vea un poco mejor. Toco mi objeto y voy a aplicar un modificador, aprieto la tecla U y me lleva un modificador que se llama Wrap U, V, W. Ese equivale a X, la U, la V es Y y la W es Z. Son los ejes, pero no de volumen, sino de texturas, para que no se vea el cual X, Y y Z, que cambiaron a U, V, W. Le doy un click aquí y lo que quiero seleccionar ahora son los polígonos. Aquí tengo los polígonos y puedo hacer esto y a veces quedan seleccionados, pero puede ser que no. Voy a apretar la tecla P. Ok, lo selecciono otra vez. No sé si están todos seleccionados. Para asegurarme, voy a apretar la tecla Control y la letra A. Ahí está. Y entonces, ok, aquí aparentemente ya los seleccioné, pero si rotamos esto, fíjate, que quedan caras aquí atrás. Si no estamos viendo, entonces tendríamos que apretar Control y rodear todo esto. Y creo que ahora sí, ahí hay una cara que no está seleccionada. Control y otra vez. Bueno, para no estar haciendo eso, de estarle dando vueltas y ver si se seleccionó correctamente. Recuerda que también con este cubo, pones el cursor encima y puedes hacer una órbita del error del objeto. Le das un clic a este, le das Control y la letra A y se selecciona todo. Ahora tienes que revisar si está o no está. Ahora abrimos este que dice aquí, OpenGV Editor. Y se va a abrir otra ventana, la abrió en el otro monitor. Aquí están. Y pues aquí lo que estamos viendo es todas las caras, pero hice como pegadas una encima de la otra. Ok, todo está encima de aquí. Entonces Control, le vamos a dar aquí en Mapping. El Mapping se refiere a la manera en que vas a colocar una textura sobre un polígono. Lo hemos dicho, así muy sencillamente. Ahora, Flatten Mapping. Y aparece esta ventana. Nos dice aquí 45 spacing.001. Está todo esto activo. Le damos OK. Y ya lo tenemos. De hecho, lo podemos deseleccionar. Si le damos clic a este cuadrito, nos quita la opacidad o transparencia. Ya no veríamos los cuadritos que están en la parte de atrás. Bueno, entonces aquí lo que está haciendo de una manera más eficiente la el acomodo de las cosas. Por ejemplo, este es este de aquí. Ese es el de acá, arriba. Y ese sería el que está en frente. Ese sería el de la parte de atrás. Ese sería el de arriba, el de abajo. Y aquí tengo acomodado el otro lado que no estamos viendo. El otro extremo. Para llevarnos esto de aquí, observa que tiene un cuadro. Lo que me importa es, obviamente, la regresa de la imagen, pero también todo el cuadro. Me voy a ir aquí en Tools, RenderDuty, WB.x. Le damos un clic. Y aquí no le cambiamos nada. Podrías cambiarle el valor a ese para hacerlo más alto, más grande. Pero le vamos a dar solamente RenderDuty, WB.x. Y te va a dar un archivo de imagen. Esto es de un K. Tiene una condena K. Esto es la más típica. Para que la vean ahí. Ok. Bueno. Entonces, esto le vamos a dar clic ahora en el disquet. Seis pinos. Y voy a dejarla aquí en mi carpeta de modelado 3D. Vamos a poner aquí el WB del celular. Y en formato. YPJPG. Salvar. Calidad. Creo que lo vamos a dejar en Vs. Y es lo único que cambiamos aquí. Le ponemos OK. Y ya está. Puedo cerrar este. Puedo cerrar este también. Y no he salvado mi documento. Lo importante es salvar 6 bugs. Se pone que en la misma carpeta donde tenga sus archivos. Por ejemplo, esto podrían hacer una carpeta que se llame celular. Aquí lo voy a poner. Y le damos salvar. Vamos a abrir el Photoshop. Y en Photoshop no importa la versión. Este es un archivo. Es un Photoshop portable también. Y el primer nombre de Photoshop que ven aquí. Thomas Noll. ¿Alguien sabe quién es Thomas Noll? Bueno, evidentemente es el que creó Photoshop. Él y su hermano John y Thomas Noll crearon Photoshop. usando principios de fotografía, dado que el padre de ambos era fotógrafo. Y pues les enseñó este arte, este oficio. Y John trabajaba en ILM con George Lucas. Y para una película que escribe James Cameron, director de Avatar, que llamó El secreto del abismo, necesitaban hacer un efecto especial de una cara de un chorro de agua que se movía por un submarino que estaba apurado en el fondo del océano. Y ese chorro de agua se empieza a mover de manera anormal. Va girando, atravesando, moviéndose entre las puertas y se mueve flotando en el aire. Y todo lo que se ve a través del agua, bueno, pues se deforma. Para hacer ese efecto, que era el más complejo de toda la película, fue que usaron una aplicación que después le vinieron a Bob. y ahora lo conocemos como Photoshop, es este programa de aquí. Bueno, aquí le vamos a poner Open y voy a buscar en mi carpeta... ... Entonces, fíjate bien, se llegó una imagen que es cuadrada. Entonces, uno por mil veinticuatro por mil veinticuatro. No le tienes que fijar absolutamente ni un píxel. Si quieres que te quede registrado a la perfección, cuando te lo lleves a terminar. Más bien, lo que vamos a hacer aquí es abrir y voy a cargar mi imagen. Bien, bueno, aquí me van a faltar algunas cosas. Ok, entonces presiono aquí la tecla N y voy a llevar esta imagen. Y voy a dar Control X para saber cuál ya me llevé y cuál no. Control V. Y aquí recordemos que deberíamos escalar todo al mismo tiempo. Control T, que se la trato para escalar con Shift. Te aseguro de que esto no gane ni pierda volumen. Te aseguro de que esto no gane ni pierda volumen. Y bueno, quería hacer esto, lo voy a deformar. Por eso les pedí que ustedes pusieran los tamaños exactos. Ok, vamos a bajar la ciencia. Y lo vamos a poner aquí. Ok, pues esto ya no nos lo instalamos. Y ya sé que esta es la cara que va a crear Enter y ya quedó. Voy por la otra, que es este de aquí. N. Entonces se va a funcionar centrado. V. Control X. Se ve ya este de acá. Control V. Y va a pegar en otra etapa. Control T. Vamos a escalar. Enter y ya quedó. Y así me voy por las demás. Aquí obviamente me van a faltar las de la parte de arriba, la M. Control X. Control V. Control T. Y puedo regresar. Enter. Ud. Al tabulador me permite moverme entre aplicaciones. Y recordar este de aquí. Y si nos vamos en. Ok, aquí ni siquiera tengo ya que seleccionar todo. Cuando le das clic aquí. Le pones Open UD. El Mapping. El Mapping. El Mapping. El Mapping. Lo que da es. El PSD aquí. El PSD aquí. El PSD aquí. El de lado. Derecho. Así como lo estamos viendo. este es el que va arriba cuando se voltea luego seguimos escalando y lo vamos a tocar perfectamos shift, ahí ya lo movió aquí en mis capas, el G7 de la definición abre las capas en Photoshop yo puedo dar aquí algo de opacidad para ver el G7 de la definición lo voy a confirmar gracias 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 Y aquí el scroll, que es el centro también aquí. Y aquí el signo de medio, que va a estar hacia arriba. Aquí voy a tener un problema de precisión. Y aquí ya lo pego, pero pego un pedazo de imagen, control menos, enter, pero ya de ese tamaño, tecla M. Y aquí voy a mover mi guía y roja. Y aquí voy a mover mi guía y roja. Luego tecla M. Luego tecla arriba. Lo apunto aquí. Lo apunto aquí. Y también. Me voy a la carta S de acá. Y ya voy a ver el otro cuadrado. Control V es de seleccionar. Voy por el otro segmento que me quedo aquí. También podría bajar aquí las herramientas de la guía. Y recortar este. Control X. Control menos. Control D. Control T. Sí. Bueno. Esto es un inglés también. Lo voy a terminar de terminar. OK. Entonces, vamos a... Este es un pantalla de 4. Lo voy a terminar de terminar. Y aquí le damos a... facilidad lo vamos a poner aquí esto se dice lo bien sobre el perfecto, dejamos 100% también a mi capa 3 y esa me voy a dejar la otra capa y ahora me va a faltar esta de aquí bueno, te puedo tomar de la capa 4 con la tecla L la herramienta de selección el marco de selección voy a tomar eso de aquí tengo que hacerlo por más que se han podido seleccionar un problema para respasador la N ahí está muy preciso control C control V entero el plazo de clave V la capa 5 control 0 aquí está todo en ventana y aquí está precisamente mi capa 5 de hecho no importa si esto sale hasta la otra control T se lo sale a un lado y ya lo tengo esto que está en medio pues no se va a ver vamos a guardarlo entonces Save Bugs siempre hay que guardarnos con el cable porque hay que hacer algún cambio y ahora como imagen igual file Save Bugs vamos a guardarlo aquí como JPEG JPEG o JPEG de un lado ponerle aquí que es el final guardar tamaño máximo y me lo llevo ahora al al tabulador cierro esto de aquí cuando lo necesito esto de que le un wrap tecla M tomo el programar la y cargar que es el plan ok me voy a mi siguiente espera a ver vamos a ponerle aquí me reviento aquí porque en vez de hacer un report le vamos a poner aquí retiración y en el siguiente le vamos a poner textura y en bajo celular enter pues está cuadro pequeño en diffuse donde dice no doble clic en bitnaf ya sabemos que si no vemos todo esto en las nuevas versiones bueno debe de estar adentro de algo que se llama general o también los controles que se llama no no lo que se llama aquí general aquí está ritma por el equipo y busco mi ok lo tomo y lo jalo aquí y que queda algunas estructuras parecen que está de cabeza así esta de que está de cabeza y y el derecho hay select selection y un sobre y bueno aquí deberíamos de tener la textura real entonces vamos a corregirlo en Photoshop creo que esta cara debería de estar del otro lado para el tabulador ponemos Photoshop, voy a dividir la pantalla en dos vamos a poner esto en dos ahí está, cierro mi editor de materiales y vamos a ver este de aquí, creo que es el que debería de estar arriba y al revés, este de acá me parece que se quedó bien entonces lo que hace como creo que tengo que me voy a abrir la capa para los que estoy viendo aquí este sí, este lo vamos a mover para acá control T que parece que ya la activita aprieto el shift ya lo dejo en 90 grados lo vamos a poner aquí en esta posición y ahora el otro de 10-3 lo vamos a apuntar vamos a moverlo con la activita ok, entonces voy a tener que hacer lo mismo que hizo con el otro esto es instalar pues todavía no vamos a ver opacidad control T control T vamos a ver y este es que se quedó en el centro muy bien vamos a ver el mismo que no se lo vean para que se lo vean y este es que se quedó en el centro de cabeza vamos a ver acá aprieto el shift enter y vamos a ver este lado que es claro para que se quedó aquí para que se quedó bien varios procedimientos control T entonces vamos a dejar enter y revisamos la posibilidad del 100 y el 4 también posibilidad del 100 y otra cosa es esta de cabeza esta de cabeza está bien pero es esta de cabeza entonces vamos a ver por el estilo tomo esta imagen y vamos a ver en pulper y también también y y un pulper el siguiente nuevo shift ahí está ya y para este lo vamos a salvar ¿Verdad? ¿Es editable? ¿Verdad? ¿Sí? Y ¿Para el save box? ¿O para que fue? ¿Primo? 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 Vamos a actualizar nuestro material. Declame. ¿Primo? 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 Gracias. 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 correcto. Vamos a ver que en modalitario gris ya sabemos cuál le da volumen a las cosas y es precisamente este de exil. Vamos a montar el valor y lo movemos. Vamos a ver el bien de rápido, cómo sale. Ok, vamos a poner un material al fondo, que es la ena. Ok, sale en negro eso, porque estamos viendo la parte de atrás. Entonces lo que necesitamos hacer con este es cerrarle volumen al spline o voltearlas normal. Vamos a ver la primera opción. Estamos aquí, antes de haber incluso extrude, voy a dar clic a spline. Nuevo el scroll por aquí, es como decimos la copa, hasta que salga el valor este que dice spline. Le doy un clic aquí y arrastro. Y lo tenemos el extrude otra vez. Entonces ya lo vamos a poder ver. Porque estamos viendo solamente en la línea. Esta es la mejor manera de verla. Y la más sencilla, bueno, si queremos modificar esto, podemos irnos al editable spline, presionamos el número 1. Y podemos tomar estos dos y lo podemos mover, lo podemos hacer más grande. ¿Cuál es? Carlos, lo que esperamos hacer.